Los zacatecanos que radican en el extranjero podrán votar en la elección de gobernador en el año 2016. Si cuentas con credencial de lector con fotografía, podrás ejercer este derecho. Llena, imprime y firma la solicitud de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. El plazo vence el 15 de marzo del 2016. Infórmate y participa. Para mayor información, consulta nuestra página de Internet en www.ies.rg.mx o en www.ine.mx. Gracias.